Un saludo para todos nuestros seguidores en la web. Esto es Desde Cuba, el resumen informativo de Cuba Debate TV. Acompáñenos, en pocos minutos le ponemos al día. Hoy en nuestro noticiero les compartimos detalles de la gira del presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, por países europeos. Si quiere conocer cómo marcha la apertura de cuentas en monedas libremente convertibles en La Habana, quédese con nosotros. Recuerde que esta es una de las medidas económicas adoptadas por el gobierno cubano para paliar las dificultades de financiamiento y evitar la fuga de divisas del país. También haremos un homenaje a Camilo Cienfuegos a propósito del 60 aniversario de su desaparición física. Un equipo de Cuba Debate llegó hasta su casa natal en la barriada Habanera de Lauton y conoció detalles de su reapertura que no se puede perder. Desde Cuba, ya comenzamos. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, ha realizado durante esta semana una gira por países europeos. Las visitas oficiales a Irlanda, la República de Belarus y la Federación Rusa consolidan los lazos de solidaridad entre nuestras naciones. Díaz Canel también asistirá este 25 y 26 de noviembre a la decimoctava cumbre del movimiento de países no alineados. Nuestra periodista, Arlene Rodríguez de Ribet, quien forma parte del grupo de prensa que lo acompaña, nos da sus impresiones sobre los momentos trascendentales de su paso por Europa. Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con el noticiero de Cuba Debate. Las imágenes que están detrás de mí corresponden a una vista de todo el malecón en torno al mar Caspio, esta bellísima imagen de la ciudad próspera de Bakú, capital de Azerbaiyán, donde transcurre la decimoctava cumbre del movimiento de países no alineados. Justamente aquel edificio en forma de flor que quizás puedan divisar desde aquí, es el centro de la reunión, centro de congresos, donde tiene lugar la cumbre de los no alineados y donde acaba de hacer su intervención hace solo unos minutos el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Díaz Canel dijo que había recorrido la delegación cubana a más de 11.000 kilómetros de distancia para llegar hasta aquí a realizar una fuerte denuncia de la persecución financiera, comercial y de todo tipo que está realizando el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que prácticamente no hay una semana que transcurra sin una nueva medida de cierre, de cerco, de persecución contra nuestro país. También hizo igual denuncia en el sentido de la persecución contra Venezuela, de las amenazas, de las mentiras, de la difamación en relación con la cooperación cubano-venezolana. Gracias por ver el video. Estas son las imágenes de Resistencia, una serie de Cuba Debate dedicada a demostrar cómo los cubanos, a pesar del bloqueo, somos capaces de salir adelante con firmeza y creatividad. A propósito, hablaremos sobre una de las últimas medidas del gobierno cubano con el objetivo de impulsar la economía nacional. Este lunes, los principales bancos del país comenzaron a ofrecer el servicio de cuentas en divisas internacionales mediante tarjetas magnéticas. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso durante esta semana? ¿Cuáles son las principales opiniones de la gente hasta este momento? Nuestra periodista María del Carmen Ramón llegó hasta una sucursal del Banco Metropolitano y allí conversó con directivos y clientes de este servicio. Y el 13% de estas cuentas han tenido depósitos en efectivo. porque estas cuentas tienen la característica de abrirse con saldo cero. Las aperturas de cuentas son procesos un poquito dilatados porque hay algunas reglas internacionales que se tienen que cumplir en cuanto al conozca a su cliente, quiénes son los clientes que abren la cuenta, el origen del dinero. En este caso el banco cumpliendo todas estas instrucciones también ha tratado de minimizar, de agilizar este proceso. Se ha calculado que en 10 minutos la cuenta puede ser abierta. La experiencia es que se demora mucho el servicio, hace falta que pongan más personas para atender eso porque ahora eso es un evento nuevo en el país. El servicio como tal aquí en el banco ha sido muy rápido todo, el primer día que vine a hacer la tarjeta todos estaban informados de todo lo que había que hacer y fue muy rápido y hoy bueno, es que hay que esperar la cura a las mujeres. ¿Y hoy a qué vienes? Es a recoger la tarjeta. Tienes que abrir la cuenta también y aprovechar esas facilidades y que lo bueno que tiene es que el producto que yo pudiera comprar va a tener garantía. No es como cuando tú lo compras con una persona que te lo compra en el exterior y que realmente no tiene un servicio por venta, ni otra garantía, en cosas que sean más importantes. No es como cuando tú lo compras con una persona que no tiene un servicio por venta, ni otra garantía, ni otra garantía, ni otra garantía, ni otra garantía. El próximo 28 de octubre se cumplen 60 años de la desaparición física de Camilo Cienfuegos. Desde Cubadebate le rendimos un homenaje con un recorrido por su casa natal, un sitio que si no has visitado te recomendamos. Este lunes será reinaugurado tras un largo proceso de restauración y tiene múltiples novedades. Después de tres años de reparación, reabre su puesta el museo. Así que vamos a hacer una reinauguración del museo, ¿me entiendes? Con una exposición novedosa, con nuevas técnicas de museología. Y ahora en este minuto estamos dando los toques finales, ¿me entiendes? De aspectos constructivos, alguna que otra pintura y sobre todo estamos trabajando en el montaje museológico. La sala de desaparición física es una sala que está bien impactante, la sala está pintada de negro. Es decir que el visitante allí puede recrear, ¿me entiendes? Ese momento de pérdida, ese momento que causó tanto dolor al pueblo cubano cuando ya finé en una locución terminada la búsqueda. No tanto como una pérdida, sino como el legado que nos hizo Camilo renovado. Es lo que le va a llegar a los visitantes. Como siempre me despido invitándolos a que se mantenga informado con Cuba Debate. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comparta nuestros contenidos y déjenos saber sus opiniones. Desde la redacción de Cuba Debate nos despedimos. Hasta la próxima.